Ahí, esta va, para críos de toda la puta vida Los auténticos están por aquí esta noche Fuimos un gran grupo de amigos en la época Y vivimos momentos inolvidables Ellos saben quiénes son, me cago en la vacía ¡Agrauda! Siempre queda mal el recuerdo a esto ¡Agrauda a todos los Agraudas! ¡Siempre nos verás! ¡Siempre nos verás! ¡Somos el fin que encuentre! ¡Somos los Agraudas! ¡Somos los Agraudas! ¡Oh! ¡Somos los Agraudas! ¡Oh! ¡Somos los Agraudas! ¡Somos los de la Ura! ¡Somos los de la Ura!